Por estos días hemos estado al tanto de las publicaciones de Dialogs, el pasado 26 de septiembre publicaron la versión 13 de Dialogs Evo y casualmente ayer 9 de octubre publicaron el primer parche de esta versión que por supuesto en este vídeo voy a mostrar todo el proceso de instalación, buen día mi nombre es José Manuel y me compraste dante la bienvenida a otro vídeo tutorial sobre Dialogs Evo, bien ahora nos encontramos en el apartado de descargas de la página de Dialogs y desde aquí es donde tenemos acceso a la última versión publicada de Dialogs Evo, como pueden ver es el parche número 1 y bueno fue publicado el 9 de octubre del 2024, ahora para descargar esa versión debemos hacer clic aquí en descargar Dialogs Evo y después de transcurridos unos segundos debe comenzar la descarga bueno ya hemos finalizado la descarga y ahora aquí nos encontramos con el parche número 1 de Dialogs Evo Evo 360 y para comenzar el proceso de instalación hacemos clic derecho y ejecutamos como administrador ahora ese turno da la bienvenida y verificará si están instalados todos los componentes necesarios para instalar Dialogs Evo, bueno y en caso de que falte alguno él lo va a instalar, entonces hacemos clic en aceptar y primeramente debemos comenzar la desinstalación de la versión anterior, hacemos clic en siguiente y esperamos en lo que se desinstalar, en caso que estés utilizando la versión 12.0 va a ser igual si estás utilizando la versión 12.1 va a ser lo mismo, primeramente debes desinstalar la versión anterior y luego pasas a instalar la versión 13.0 el parche número 1 que es el que estamos instalando hoy, finalizamos y ahora bueno ya nos da el asistente, nos da la bienvenida para instalar el ya lo vemos, clic en siguiente, aceptamos los términos de licencia, siguiente, siguiente, siguiente y bueno ha comenzado la instalación, esta instalación suele tardar aproximadamente de 2 a 5 minutos, no más de ese tiempo pero bueno no se preocupen que ustedes cuando estén viendo el vídeo van a notar que es un poco más pequeño el tiempo de instalación bien la instalación ha terminado, se ha completado y hacemos clic en finalizar ahora para ver si nuestra instalación fue exitosa debemos abrir un proyecto entonces bien, le abierto el diálogo al parecer ha abierto sin ningún problema y ahora vamos a verificar si no ocurre el error que bueno que le es, les mostré cómo solucionar en el vídeo anterior y vamos a descender hasta opciones de guardado y vamos a marcar la opción integrar plano un proyecto, ahora vamos a tratar de guardar nuestro proyecto y listo, lo ha hecho sin ningún problema, por lo tanto podemos afirmar que el problema que existía con la primera publicación de la versión 13.0 que al momento de nosotros guardar nuestro proyecto y teníamos marcado esta opción, con algún error ha sido solucionado en este patch entonces muchas gracias al equipo de diálogo por dar respuesta a este problema bien rápido entonces bueno por mi parte ha sido todo por hoy y si quieres conocer un poco más acerca del error que te hablé anteriormente te invito a que veas este vídeo ¡AMOS! ¡AMOS! Gracias.